Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y esta tarde le quiero dar las gracias al doctor Arturo Erdely, doctor en matemáticas, actuario, quien lleva las cifras día a día de contagios, de muertes, y hace las proyecciones. Arturo, muy buenas tardes, muchas gracias por contestarme. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, a tus órdenes. A ver, dos aspectos. Veo en tu cuenta de Twitter. Dices, actualizo mi estimación y proyección de infecciones activas totales en México al 10 de agosto de 2021. Y no, la verdad, no le entiendo. ¿Nos la quieres explicar? Claro que sí, con mucho gusto. Esta información son, con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, ordenada por fecha de inicio de síntomas, que es, digamos, el dato más cercano a en qué momento se dan las infecciones. Y esto hay que multiplicarlo por 30, porque ya sabemos que ese es el factor, porque hay que multiplicar los casos confirmados, porque en México se hacen muy pocas pruebas. Entonces, esto nos da una idea de cuántas infecciones activas hay en este momento en México. Entonces, en la parte roja, pues, es lo que se ha reportado hasta el momento, quitando las últimas dos semanas, porque, como recordarás, pues, llega con mucho rezago la información. Entonces, la información de las últimas dos semanas hay que ignorarlas porque está muy completa. Entonces, hasta donde llega la curva roja es justo hasta el 27 de julio, que es dos semanas atrás. Y el resto, la curva negra, es una proyección de la tendencia que traen estos datos abiertos y con los que trata uno de estimar, bueno, más o menos hasta dónde podría llegar los contagios. Ahí pongo un punto amarillo que nos da el día de ayer, que aunque no tenemos el dato confirmado, pero más o menos por ahí debería andar. Entonces, ya pareciera ser que ya estamos cerca de alcanzar un pico de contagios y podríamos iniciar un descenso en este mismo mes, quizás la próxima semana, en las próximas dos semanas. Ojalá, porque ayer se mantuvo otra vez por encima de los 19 mil, 19 mil 555, para un total de 2 millones 997 mil, casi 298 mil casos. Es decir, ya estamos por rebasar los 3 millones de casos. Pero me dices, Arturo Erdeli, doctor Erdeli, que esto hay que multiplicarlo por 30. Sí, sí, en el caso de los casos confirmados, ese es el factor. Esto lo vimos desde hace más de un año, cuando teníamos acceso a las estimaciones del modelo Centinela. Te acordarás aquella discusión que si el factor era 8 o era 30. Ya después, con los datos a finales de año que nos dio el Instituto Nacional de Salud Pública, pues se corroboró que efectivamente el factor es 30. Y muy importante, este factor es para casos confirmados. No se debe aplicar a defunciones confirmadas. Las defunciones confirmadas se tienen que multiplicar por 2 aproximadamente. A ver, estamos hablando desde entonces, si me pierdo un poco, porque esto es demasiado para mí, doctor Erdeli. Si hay 2 millones 900, no, 3 millones, pues, de casos, habría que multiplicarla por 30. Sería 90 millones de casos confirmados o de contagios. No, de totales confirmados son casi esos 13 millones, ¿no? Pero si quisiéramos saber cuántas personas en México a lo largo, porque es una cifra acumulada, a lo largo de toda la epidemia, cuántas personas ya han tenido contacto con el virus, son aproximadamente 90 millones de personas, efectivamente. La mayoría, si les recordarlo, son casos asintomáticos, ¿eh? O casos muy leves que ni cuenta se dieron. A ver, entonces, 90 millones de 126 millones de mexicanos, 90 millones ya han tenido o hemos tenido contacto o algún tipo de contagio de COVID. Aproximadamente, sí, con base en cifras oficiales e incluso con base en las estimaciones que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública el año pasado con su encuesta nacional de salud y nutrición, aproximadamente por ahí anda el número. La doctora le dio una pregunta, ¿por qué el factor es 30? Pues, voy a tomar, por ejemplo, este estudio al que hice referencia, que nos presentó el Instituto Nacional de Salud Pública en diciembre del año pasado. Nos presentaron un estudio, hicieron un muestreo serológico a nivel nacional, es decir, tomaron una muestra estadísticamente representativa nacional de personas, tomaron muestras de sangre y analizaron si ya tenían o no anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y encontraron y estimaron que aproximadamente el 25% de la población hasta mediados de noviembre del año pasado había tenido ya contacto directo con el virus. O sea, estamos hablando de 31 millones de personas aproximadamente. ¿Cuántos casos confirmados llevábamos a mediados de noviembre del año pasado? Poco más de un millón. Entonces, ahí ves tú la relación aproximadamente 30 veces, lo que estimó la propia autoridad es 30 veces los casos confirmados que se tenían hasta ese momento. Después, en febrero, el IMSS hizo un ejercicio similar aprovechando que atiende a mucha gente y que tiene muchas muestras de sangre tomadas en sus laboratorios. Hicieron también un muestreo a nivel nacional y también llegaron a la misma conclusión de que el factor es aproximadamente, o sea, el contagio real, 30 veces los casos confirmados. ¿O sea que ya casi todos los mexicanos nos hemos contagiado? Aproximadamente, pues por decirlo sencillo, dos terceras partes, ¿no? Dos de cada tres mexicanos ya han tenido contacto directo con el virus. Insisto, la gran mayoría de forma asintomática, ¿eh? Ni cuenta serían o de forma leve, pero sí aproximadamente dos terceras partes y se va a seguir incrementando con el ritmo que traemos de contagios, aun cuando ya estemos cerca de alcanzar un pico y empiece a descender. En lo que desciende, todavía mucha gente se va a infectar y este porcentaje que ahorita anda cercano al 70%, pues podría acercarse algo así como al 90% de la población. Ahora, estos datos, doctor Erdely, que son científicos, ¿los acepta el gobierno, la Secretaría de Salud, de estas proyecciones y estas, de hablar de dos terceras partes de mexicanos que ya se han contagiado o nos hemos contagiado? Digo, en esas dos terceras partes estamos, obviamente, perdón, la redundancia, una gran mayoría, ¿no? No abiertamente, de repente lo han dejado, digamos, lo han deslizado, ¿no? Como lo hicieron en diciembre con este estudio. Después recuerdo alguna conferencia de prensa de las que daba López-Gatell por las tardes, no recuerdo si fue por ahí de abril que medio mencionó, que ya para entonces ya iba como en 50%. O sea, obviamente no es un dato que le gusta al gobierno hablar porque pues es un dato que se presta a comentarios, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los estudios de exceso de mortalidad. Siempre han estado ahí y ahí está la cifra, pero obviamente no hacen mucho énfasis porque pues hablar del exceso de mortalidad total pues es una cifra que puede ser utilizada pues para criticar la estrategia gubernamental en el manejo de la epidemia. Pero las cifras están ahí y se pueden deducir de ahí mismo. ¿Haber tenido contacto con el virus puede ser sinónimo de haber estado contagiado? Sí, sí, pero insisto, el contacto, o sea, digamos, las pruebas de anticuerpos que utilizaron para saber quiénes habían tenido contacto directo con el virus, la prueba es que haya justamente anticuerpos contra el virus y eso se va a dar si ya el virus estuvo en la persona. Entonces, sí, tener contacto es, ya tuvo el virus en su cuerpo, insisto, la glámena en los casos de forma sintomática. Ahora, en el caso de las muertes, doctor Arturo Herdeli, estamos hablando de que ayer fue el día más alto de muertes de esta tercera etapa, ¿sí? De esta tercera etapa, pues estamos hablando con más de 800, 866, creo. Sí, sí, bueno, evidentemente las muertes se van a estar incrementando, pero, pero bueno, digamos, no al grado que se dio en la segunda ola. 786, perdón. 786, me fui de largo con 100. Ahora, hay que recordar que hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana baja, este, luego entre semana sube. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar un promedio móvil que se llama de los últimos siete días para eliminar ese efecto de fin de semana. Entonces, en promedio, digamos, de los últimos siete días, andamos como a un ritmo de unas 500 de funciones confirmadas, promedio diario semanal, ¿no? En cuanto llegamos en el peor momento de la segunda ola, pues llegamos a algo así como a unas 1.300 diarias, ¿no? Entonces, ahí es donde... Sí, el 21 de enero. Sí, y ahí es donde el gobierno a veces dice, bueno, este, es que no estamos tan mal como la segunda ola. Bueno, sí, no andamos a nivel de 1.300, pero ya a un nivel de 500, este, pues, o sea, es una desgracia, sin duda. No hay que minimizarlo nada más porque no estamos tan mal como... ¿Es una tragedia, doctor? ¿Eres de 786 muertes en un día? Sí, bueno, esas son, nada más hay que recordar, son de funciones confirmadas por fecha de reporte, ¿no? Esto es, llegaron o se incluyeron a la base de datos. La mayoría de ellas no ocurrieron en las últimas 24 horas, ¿no? Ocurrieron, digamos, de dos semanas para acá, por el rezago, ¿no?, por la tardanza en la captura y en la llegada de la información. Pero bueno, sí, Tomás, sí nos da una idea del ritmo de avance y hemos visto que estas nuevas defunciones confirmadas por Dios, pues, han estado teniendo un incremento. Ahora, llegamos a ayer, sumamos 245.476 muertes. Este mes llegaremos a las 250.000, un cuarto de millón de muertes. Ingeniero, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, llegaron los 250.000. Si recuerdo cuando decía el doctor López-Gatell que llegar a 60.000 sería catastrófico, pues ya estamos seis veces, bueno, cuatro veces arriba de lo catastrófico, o sea, lo catastrófico por cuatro veces. Sí, es que ponerle el número, o sea, el virus no conoce ni de número, ni de fechas, ni de decretos presidenciales, ¿no? O sea, el virus avanza y tiene oportunidad de contagiar, va a contagiar y si no se maneja adecuadamente la epidemia, se puede superar cualquier expectativa o cualquier cifra catastrófica. Eso es lo que pasa con ese tipo de pronósticos que tienen más a querer dar una apariencia de que se tiene control de la situación o que la situación está mejor de lo que realmente está. Pero la realidad actualmente es, seguimos en una parte muy intensa de repunte de contagios. Creo que el gobierno está minimizando, buscando decir, bueno, pero es que el perfil de los contagiados es más joven. Sí, pero aún dentro de esa gente joven hay gente que está hospitalizándose y falleciendo. Y otra cosa que también hay que señalar de los adultos mayores, ¿no? Pareciera que ese tema ya se acabó, ¿no? Bueno, el sábado pasado el subsecretario de Salud publicó en Twitter un video explicando varias cuestiones, su visión de cómo va la epidemia, y mencionó un dato interesante. Dijo que el 70% de los adultos mayores tiene su esquema completo de vacunación. Es decir, hay un 30% de adultos mayores que no están adecuadamente protegidos. El gobierno dice que quizás no se quisieron vacunar o no se les localizó. Bueno, por la razón que sea, hay 30% de adultos mayores que no están protegidos. Y actualmente, si uno revisa por edades las defunciones recientes, encuentra uno que prácticamente la mitad de la gente que está muriendo ahorita de COVID-19 en México son adultos mayores. Entonces, a pesar de que la mayoría están vacunados, con este 30% de adultos mayores que no están vacunados, está alcanzando para que la mitad de todas estas defunciones que estamos observando, las están poniendo esos adultos mayores. Doctor Arturo Herdeli, ¿a qué equivaldría, usted que es el doctor en ciencias matemáticas, ¿a qué equivaldría el 30% de adultos mayores de 65 años? Estamos hablando aproximadamente como de 3 millones de personas, ¿no? Porque se estimó en algún momento que eran como 15 millones de adultos mayores, entonces, pues estábamos hablando algo así como 3, 4, por ahí más o menos, ¿no? Unos 3, 3 y medio millones de personas. Y eso es en este, en ese sector, en esa franja. Pero el punto que a mí me preocupa mucho, doctor, es que hay 45 millones de mexicanos sin una sola dosis. Bueno, de hecho, son más. Son casi 75 millones de mexicanos que no tienen una sola dosis. Es decir, de acuerdo con las cifras, por lo menos hasta el día de ayer, solo el 22% de la población tiene esquema completo. Estamos hablando de 27.7 millones de mexicanos. Casi el 19% de la población está vacunada a medias. Son 23.7 millones. Y como somos 126 millones de mexicanos aproximadamente, pues eso nos da que casi 75 millones de mexicanos no han recibido una sola dosis. Sí, pero aquí lo calcula el gobierno con mayores de 18 años, ¿no? Ese es un truco. Ese es un truco del gobierno para inflar las cifras, ¿no? Hacer como si los menores de edad no existieran bajo el argumento legaloide de que no han autorizado desde el gobierno a iniciar la vacunación en menores de edad. Entonces, como no lo han autorizado, pues hacen como que no existen y hacen unas cuentas alegres nada más sobre los mayores de edad, como si los menores de edad no requerieran protección. Entonces, yo creo que se debe hacer el cálculo sobre el total de la población, porque ese es el objetivo final, que todos estén vacunados, que si ahorita por cuestiones legales o lo que sea, no se está vacunando a menores de edad, pero eventualmente se les va a vacunar. Entonces, yo creo que hay que contrarrestarlo desde ahorita, no recurrir a ese truco para simular que ya tienen mayor cobertura y mayor alcance en la vacunación. Somos 126 millones de mexicanos y sobre esa cifra hay que ver el avance y ver qué porcentaje de la población está protegida y cuál no. Este otro dato de doctor Erdely, que presenta en... Perdón, perdón, que está presentando en su cuenta cuando habla de los muertos. Los muertos oficialmente al día de hoy, bueno, anoche, al día de hoy pues, suman 245.476 muertes. Usted mencionaba la última vez que hablamos que había que multiplicarlos por 2.18%, ¿es correcto? Por 2.14, ¿no? Sin porcentaje, es un factor. Ahorita, en ese momento cuando hablamos... Perdón, por 2.18, sí, no, no, perdón. Me equivoqué con el del porciento. Con 2.18 ahora me dice que hay que multiplicarlo por 2.14. Sí, porque el estudio de exceso de mortalidad que comparte el gobierno se va actualizando. Entonces, desde la última vez que platicamos, tú y yo, pues ya hubo una nueva actualización. No se movió mucho el factor. Es 2.14 veces. Y aproximadamente hasta el momento llevamos un exceso de mortalidad total de más de 524.000 personas. Esto es 524.000 personas que han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta de COVID-19. Y esto es muy importante recalcarlo, porque luego nada más quieren contabilizar las muertes, digamos, que le llaman asociadas a COVID-19. Pero todo ese exceso de mortalidad, quizás hay mucha más gente que quizás sin morir directamente de COVID, pero es víctima de una epidemia porque se saturan los hospitales y entonces una persona que tiene un infarto, que tiene otro tipo de urgencia, no alcanza a tener la atención. Entonces, por una situación de epidemia y desaturación de hospitales, pierde la vida. Eso también es exceso de mortalidad. Eso también es consecuencia de la epidemia y hay que contabilizarlo. Más de medio millón de mexicanos han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta de la epidemia de COVID-19 en México. O sea, hay un exceso de mortalidad de unos 508.000 mexicanos, ¿es correcto? ¿O aproximado? Un poquito, aproximado, sí, más de medio millón ya, aproximadamente 524.000. En fin. Pues, doctor, yo ya no sé si voy a seguir hablando con usted porque cada vez que hablo con usted me dejan la depresión con las cifras reales. Pues yo creo que es mejor enfrentar la realidad para saber qué terreno estamos pisando y poder comunicar a la sociedad como lo hacen ustedes, los comunicadores profesionales, y decir la verdad. No porque sea dura hay que esconderla, hay que decirla, hay que hablarla, hay que tener conciencia. No es con un ánimo de escandalizar o de hacer nota roja, es con un ánimo de informar para que la gente se cuide, para que esté consciente de que el discurso triunfarista del gobierno está alejado de la realidad, que tenemos una situación grave, que debemos de cuidarnos y que debemos seguir utilizando pues la herramienta hasta el momento más poderosa para autoprotegernos, que se llama mascarilla o cubrebocas. Yo prefiero mascarilla porque debe de cubrir tanto la boca como la nariz y que debemos seguir usando de aquí a final de año, estemos o no vacunados, por lo menos. No, lo decía como una figura, por supuesto que vamos a seguir hablando, doctor Herdeli, y por supuesto que es fundamental conocer la realidad de las cifras, porque solo sí se puede conocer la realidad de la dimensión, la gravedad del caso, la catástrofe humanitaria que es que hayan muerto más de 500 mil mexicanos relacionados con el COVID y la necesidad de que la gente caiga en la cuenta de que nos tenemos que seguir cuidando. Nos tenemos que... Hoy acaba de decir la Organización Panamericana de la Salud, doctor Herdeli, que en Estados Unidos, Canadá, pero a mí me importa México, por supuesto, primero, dice que el disparo en los casos se debe a la vacuna irregular, circular, ¿sí?, no generalizada, a la falta de respeto a las normas sanitarias, que por eso se han disparado las muertes en Canadá, Estados Unidos, y en México. Eso, y que estamos frente a una variante que resultó muchísimo más... Y claro, y la Delta, por supuesto. Entonces, todo se junta, y en el caso de México, pues desafortunadamente nuestras autoridades de salud y a nivel federal no han sido un ejemplo del autocuidado, es decir, no ponen el ejemplo usando mascarillas, ¿no? Podría ayudar muchísimo, sobre todo un presidente que todavía conserva mucha popularidad, pues si él diera el mensaje y el ciudadano lo viera a él usando mascarillas, daría un muy buen mensaje, aunque él no lo necesite o crea que no lo necesite, eso es lo de menos. Lo importante es que tienen el poder de dar un mensaje más contundente a la población de cuidarse y del uso de mascarillas y no lo hacen, y no la usa el presidente, no la usa el secretario de Salud, no la usa el subsecretario de Salud, entonces pues, digo, todos los demás hacemos un esfuerzo en tratar de convencer a las personas, pero no tenemos el alcance que puede tener un gobierno federal y no está aprovechando que ellos tienen el micrófono más grande de este país para dar un mensaje que es muy importante, tenemos que seguir usando mascarillas de aquí a que estemos todos vacunados. Pues, y aún vacunados, doctor, porque esto, quién sabe cómo vaya a evolucionar, ya esto de la variante delta, pues nadie la imaginaba. Así es, o sea, digamos, esto va a ser un aprendizaje muy importante para futuras epidemias de carácter respiratorio, digo, te comento rápidamente una anécdota personal, y yo era de las personas que padecía unas dos, tres gripas al año y dos infecciones fuertes de la garganta al año, o sea, como unas cinco veces por año son muy vulnerables a eso, y desde que estamos en el encierro total y que uso además mascarilla, no me he enfermado, toda la epidemia no me he enfermado, ni una gripa, nada. ¿Esto qué me está diciendo? que afuera, afuera está el contagio, afuera está el peligro, afuera hay muchos virus respiratorios todo el tiempo a los que me estaba yo exponiendo, entonces, efectivamente, aun cuando termine, o sea, termine controlando la epidemia porque hoy 19, yo ya aprendí algo, yo voy a seguir usando mascarillas, hay la una epidemia, ¿eh? Sí, yo también, doctor, he tomado esa decisión, cada vez que salga, me voy a poner el cubrebocas. Le mando un abrazo, doctor Erdeli, por supuesto que vamos a seguir hablando, doctor, no me, no me malinterprete, perdón, sí, pero solo expresé un, algo que sentí en un momento. Lo entiendo perfectamente, un gusto Joaquín, como siempre, buenas tardes. Un abrazo, doctor Erdeli, muchas gracias doctor Arturo Erdeli, doctor en ciencias, matemáticas, actuario, con las proyecciones, ¿sí? Ahí están las cifras, y ojo, porque esto no ha terminado, estamos muy lejos de que esto vaya a terminar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.